¡Suscríbete! Máscara soy yo, güey Quien se ponga la máscara Va a tener mi Guapura, güey Por eso ahorita No es una familia de esa película, ya la vi Por eso ahorita Pepito se sintió grande Se aprovechó O sea, güey, me encerré en el baño, güey No, tú te encerraste Estabas empujando y dice jale Ah, bueno, sí, cierto Pero eso que te valga, yo nunca me equivoco Y bueno, hoy les vamos a hablar Bueno, ya los Los que vieron el video anterior Los que nos están viendo en vivo Que no sé cuántas personas son Denle like, mienten la madre, lo que sea Dejamos a Rey Misterio Jr. Para el final Siguiendo con la Dinastía Misterio Esto debido a que Cabe mencionar y admitir Que él ha sido el que Convirtió al nombre Rey Misterio En una marca a nivel internacional Y convirtió también su máscara En un ícono ya de la cultura actual Porque la mayor parte del mundo Si te dices lucha libre O ve una máscara Inmediatamente piensa en Rey Misterio El cimarrón, güey No 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 Bueno Mira Es Ahí te va Rey Misterio Junior Así fue O sea Empezó como El colibrí O sea A los diecin No A los catorce años Debutó Ha sido el luchador más joven Que Que debutó Y en triple A Ingresó como Rey Misterio Jr. El traje que trae Ahorita Es muy diferente Estaba súper delgadito No tenía tatuajes Mayitas La máscara De hecho Pues me la copió a mí Tú sabes que yo estoy En todas partes Sí, sí, sí Mayitas en los ojos Todo pegado Pero innovó Porque nadie hubiera usado Águilas en la Sí, aquí en las bar Vamos a decir de la máscara Y su cliente siempre fue Juventud Guerrera O Yubi Que en su momento Fue parte de los Mexiculs Desenmascaró Desenmascaró Un puño en triple A Este Para empezar Un trío muy famoso La gente que lo ponga aquí Creo que Ahí me agarraste en curva Los Los que siguen Pongan aquí al tercio O sea, porque hubo un tiempo En que das de cuenta Que mes con mes Se fue desenmascarando Uno tras otro Tras otro Y eran ahora sí que Por así decirlo Como ahorita el Apache Que ese de los Este Que les da la bienvenida Pues ese güey Les dio la Les dio la bienvenida Y se los fregó A los tres O sea, fue algo casi histórico Hizo varias cosillas Pero Pues a mí la lucha gringa No me gusta Porque yo soy orgullosamente Aunque parezca de Francia Hola de Ignorantes Del Conalep De Francia Este Sí Soy mexicano Soy orgullosamente mexicano Pues háblanos un poquito De qué hizo Este Personaje En USA Sí, mire Cabe mencionar Que Rey Mysterio Jr. Estuvo en AAA Del 92 a 95 Que ya como decía Cimarron Pues ya empezó a ser Un gran Una gran carrera Aquí en México Pero Gracias a Sus grandes luchas Que estaba dando En el año 95 Mysterio fue contactado Por ECW Mejor conocida Que como Extreme Championship Wrestling Esta empresa Era muy conocida Por su rudeza Y ellos fueron los que Innovaron con Púas Con Clasillas Con las Tachuelas Era en su momento Cuando estaba Sandman Que entraba Bebiendo cerveza O sea era un Un show Muy muy Violento Muy diferente A la lucha mexicana De hecho su primera Aparte de Juventud Guerrera Fue psicosis De hecho estaba Lo que voy Cuando a él Lo contrataron En ECW También se llevaron A psicosis Y ya que ellos Debutaron allá Y la gente Se enamoró Del estilo de los dos Porque eran Aéreos Extremos Tuvieron unas luchas Muy muy Épicas Podemos decirlo Así la verdad Conocidas Como también Casi las luchas Del año De esta empresa De unas luchas De dos a tres caídas Y una famosa Que se llama Mexican Deathmatch Que era básicamente Los rendías Y se tenía que levantar A la cuenta de diez Que hasta tenía El último hombre en pie Fíjate que interesante Benja Lo que me estás diciendo En estos momentos Eso me suena familiar Pero bueno Eso era la verdad El punto es de que Inclusive le dio La bienvenida a Juvie A ECW En el 96 Pero Fue tanto Su popularidad Ante el público Y como te digo Los americanos Estaban Empezando a comprar La idea Del misterio mismo De la máscara De todo esto Que a WCW Que en su momento Fue la mayor competencia Que ha tenido La WWE Cabe decir que estuvo A punto de dejarlos En bancarrota A WWE WWF En aquel entonces Si que estuvo Que estuvo a punto Dejarlos en bancarrota En serio Es como si Lucha Underground Ahorita se levantara Exacto Se puede lograr Atirar un gigante Si si Podría dar Esto se dio Para otras Eso lo dejaremos Para otra plática Porque son factores Roldán Aquí estoy Contrátame Uno de ellos Fue Que WCW Comenzó a innovar En el área De los pesos cruceros Que ahí fue donde Fue la primera Desmandad de Triple A Donde fue La Parca Supercalo Psicosis Juventud Héctor Garza Héctor Garza Eddie Guerrero También se fue para allá Pues obviamente Rey Misterio Damián Damián No bueno Muchos luchadores mexicanos Que en su momento También formaron Una Un equipo Una facción Que se llamó Latino World Order LW Bueno Vamos a decir Que Rey Misterio Debutó En WCW1 En el 96 Y nada más y nada menos Lo recibió Dean Malenko Y Su lucha fue tan buena Que él cuento Una anécdota Que en el momento De llegar Él estaba sumamente Nervioso Ya que llegó A un Locker O sea Un camerino Totalmente Pues con gente Gigantes De la W Imagínate Un Kevin Nash Un Hulk Hogan Un Big Show Y él llega Todo jovencito Es lo que te iba a decir Tú has leído Más de Rey Misterio Que yo honestamente Nunca sufrió Como que bullying Por ser más chaparrito Fíjate que no Por esto mismo Que te voy a mencionar A él lo curioso La situación que fue aquí Que él sintió mucho Que los americanos Los mismos americanos Por lo mismo Que estaban grandotes Y Pues vamos a decir Lo ven a él Y como dices tú Cuando él empezó Su carrera Era flaquito Y no llamaban la atención Él tenía miedo Porque la verdad Lo recibieron Con una manera Que simplemente Fueron desigual Así como que Ah Un Un wey más Que no va a durar Pero A todos sorprendió Que su lucha Con Dean Malenko La lucha debut Fue tan buena Que al cruzar Las cortinas De regreso Estaba parado Scott Hall Kevin Nash Y otra cantidad De luchadores Que simplemente llegaron Le dieron la mano Y le dijeron Bienvenido a la empresa Eres un gran luchador Oh You are welcome To the team You are the best wrestler Para los del Conalep Lo que dijo este wey Así Sí Bueno Cabe decir que Durante todo este tiempo Cuando el SW Ganó muchos campeonatos De Más que nada El peso crucero Una de sus más grandes También luchas Y rivalidades Fue con Eddie Guerrero Esa lucha Se la vamos a subir Pronto ya En Halloween Habock Reconocida como La lucha del año Una gran lucha También vamos a decir Que pues Tuvo rivalidades Con grandes luchadores Billy Kidman Juventud Guerrera También estuvo Contra este Ah pues Con Kevin Nash Fue con el que Perdió la máscara Que ahí fue Donde su carrera Se estancó un poco Sí Se les pueden ver Videos anteriores De Rudos TV Ahí También lo mencionamos Luchadores que ganaron Que perdieron ganando Que perdieron perdiendo La máscara No te desesperes José Y simplemente aquí Lo que acaba de mencionar El por qué Se perdió la máscara Fue Gracias a una falsa Promesa del dueño Eric Bishop Cabe decirlo Ya lo dijo En una entrevista Que le dijeron Tú en esta lucha Tú en esta lucha Si p*** la máscara Te vamos a dar Empujón Inclusive te vamos a hacer Como que Retador Además campeonatos Te vamos a dar Empujón Y la empresa Simplemente le mintió Él aceptó Él no estaba contento Porque de hecho En la pelea Contra Eddie Guerrero Ya había Se supone Iba a perder la máscara Porque eso estaba En el contrato Cuando lo firmó Pero Eddie Guerrero No lo permitió Porque él pensó A mí también me mintieron En una empresa Bueno Ese es otro punto Bueno Cabe decir que Bueno Todo este tiempo Él estuvo en W Ganó muchas veces En turno de parejas Y por su última lucha De W Él haciendo parejas Con Billy Kidman Ganaron un torneo Para el campeonato De pesos cruceros En parejas Le ganaron a Kito Romeo Y él de Elix Skyper Y desgraciadamente Después de esto La WWE compró A WCW En el 2001 Se acabó el contrato Y no fue renovado Pero En junio del 2002 Rey Mysterio Firmó un contrato Con la WWE Y con videos Se promoció En su debut Debido a que ellos Se dieron cuenta Que eran unos luchadores Que no brincó barco Rápidamente Y la gente Sabían que lo querían Debido a que También la WWE Quiso ampliar Su división de cruceros Trayendo talento De todo el mundo Oye A ver Este Hablando de Rey Mysterio De Estados Unidos Corrígeme si me equivoco Fue el primer Luchador mexicano Con máscara Allá ¿Verdad? O sea Que fue reconocido Por ser él O sea Que hizo historia propia Sí Y no ha habido O sea Bueno Está sin cara Está calizo Pero llegaron Atrás de él O sea Él fue el primero De que aquí Y la máscara Se va a usar Antes Curiosamente Que eso que lo mencionas Él Vuelvo a decir En una entrevista En un comentario Él dijo Que cuando él Iba a debutar Él pensaba Que iba a llegar Sin máscara Por un momento Ya la había perdido Y así había Así ha vendido Su imagen Pero Iba a debutar Con un casco Que después Le ponemos la imagen Esa Un casco Como de gladiador Y La empresa Le dijo No Necesitamos que regreses Con máscara Ya que así La gente Te va a aceptar más Y dicho y hecho Rey Misterio Ganó Rápidamente Lo pusieron Contra grandes Nunciadores Como Curengo También ya Entró Inclusive en unas Peleas Con Brock Lesnar En su mejor momento Lo pusieron Contra el Big Show También Que ahí no le fue muy bien Ganó Varias veces El cinturón También empezó crucero El campeonato De parejas Con Edge En su momento En SmackDown Y así se fue También ganó El campeonato De Estados Unidos En Intercontinental Pero Su logro Más grande En WWE Fue en su momento En el año 2006 El ganar El Royal Rumble Tras entrar En primer lugar Y romper Dejar una marca Que hasta ahorita Nadie la ha vencido Que es de durar 62 minutos Luchando Ay O sea Más de una hora Y ganó Sacando por último A Randy Orton ¿Qué probabilidades hay De que subamos Ese video A la página? Muchas ¿Se puede Copyright con WWE? ¿Crees que haya problema? Pues vamos a tratar Si nos bloquean la página Ya saben por qué No No, no, no suban Ya lleva Casi 900 seguidores En la página Ahí vamos Ahí vamos Porque soy una reata No, somos Y no eres una reata Así que caigan Es que por ahí Hay gente que dice Que Rubens TV Es otro Y sus compas Y los que se cuelgan De nosotros Bueno Vamos a mencionar Que Rey Misterio Después de ganar Royal Rumble Fue a Orson Mania 22 Y en una triple amenaza Consiguió el logro Más importante De su carrera Que fue ganar El campeonato De peso completo En una triple amenaza En contra de Kurt Angle Y nada más Y nada menos Que a Randy Orton Después de esto Rey Misterio Duró un rato Como campeón Se le quitaron El cinturón Y pues ahí estuvo Un rato en la WWE Inclusive en un momento Llegó a estar en Raw Para dar la bienvenida Sin caras Y era un equipo Ese día no prosperó Tiempo después Le dieron Ganó un torneo Para definir El nuevo campeón De la WWE Y lo perdió La misma noche En menos de una hora Lo perdió contra John Cena Una tontería Por parte de la empresa Reglaciadamente Ya al final de su carrera Rey Misterio Empezó a tener Unos problemas Con su rodilla Lesiones Lo que provocaron Que ya no estuviera En televisión Mucho tiempo La empresa decidió Ya Que se generó Un problema Al final Ya que Como no estaba Luchando La empresa decidió Que los meses Que no luchó Se los amplió En el contrato Ya que no quería Renovar Y por eso No sé si recuerdas Que en un evento De la AAA Salió un video Que decía Liberen a Rey Que ahí fue Donde todos Empezaron a especular Sobre su regreso A México Ya que su contrato Se iba a acabar Y tuvo problemas Legales Total que Después de su Gran paso Por la WWE En donde Generó Grandes marcas Dejó muy buen sabor De boca Para los luchadores Mexicanos Regresó aquí A su casa A AAA Y dime Cómo crees Que le está yendo Ahorita Pues Mira Yo nada más Quiero mencionar Que en su momento También estuvo En el Consejo Mundial De Lucha Libre Yo creo que Ha sido la peor Decisión que ha tomado Porque luchó Sin máscara No pegó Actualmente Regresa a su casa A AAA Le está yendo bien De hecho AAA Le está metiendo billete Me habló Roldán Y dice Es que No tengo feria Me habló Conan Y es que Bueno A ver Lo que traigo En Cacharpo Está trayendo A Morrison Está trayendo A varios MVP También lo trajo Sí Low K Y aquí Y aquí yo pienso Este Antes de irnos Es a título Personal Nada más Que Le conviene más Quedarse en México Y si a Lucha Underground Y pegar su Segundo aire Y despulsar Que Regrese a la WWE Yo Espero En serio No regrese Pues mira Sinceramente Ese es un tema Y es una especulación Que vamos a dejar Hacia el aire Porque Todos pensaban También que Alberto Jamás iba a regresar Porque su salida Fue todavía Más polémica Y ya ves Como dicen Con dinero Sí Pero Rey Ya no está Para el ritmo De viaje De la WWE Probablemente Viajes Tours Y en AAA Está bien O sea Yo Yo Pienso que lo ideal Es que se quede aquí Que se vaya underground Y le den Y le den En la madre A los gringos Pues eso no está Por verse Esperemos Y pues el tiempo Lo dirá Sí Y antes de irnos Pepito Puedes poner acá El cartelón ¿Qué pasó? Espérate Digo Nada más para recordarles Y hay una sorpresa Ahorita que Pepito Ponga el flyer Ay Pepito Bueno Bueno Imagínense Que está un flyer Ahí todo bien pro Este Es semero Recuerden Te tengo una Una sorpresa Se está cocinando Casi un hecho A ver dime Acabo de hablar Con el promotor De la arena nacionalista Señor Príncipe negro Estamos en pláticas Para que Hijo de Rey Misterio Venga al estudio Este La gente Ustedes digan Lo quisieran ver aquí Quisieran ver una entrevista Con Hijo de Rey Misterio Que quisieran Que platicáramos con él Qué temas tratar Ajá O sea se vale Este Y recuerden Este primero de enero Del dos mil quince En la arena No Dos mil dieciséis Dos mil dieciséis En la arena nacionalista De Mexicali Para la gente de fuera Es en Mexicali Chequen carteleras De su localidad Si tú estás viendo esto Hijo de Rey Misterio En Rúbos T Te vamos a traer la marca Pisada Te vamos a traer muy de cerca Canijo Vamos a estar rolando Tus carteleras Donde te presentes Porque la verdad Cualquier persona Que saque el nombre De Mexicali Muy en alto Hay pocos Y pues Qué onda ya Vámonos por los tacos De carne asada Sí Vámonos Qué onda Un saludo a Carlos Andrade Que viene enseguida Saludos a todos Nuestros seguidores de Facebook Youtube Suscríbanse Y el grupo Y demás Saludos Buena vibra Adiós Bye